Terminamos un curso que se recordará como el de salida de la pandemia, de la vuelta a la normalidad, en el que la vida universitaria se ha ido recuperando con alegría y con prudencia. Hemos vivido la vuelta de actividades emblemáticas de la UPV, como la escuela de Stu o el deporte, disfrutando ya de la gratuidad para esta importante actividad. Hemos reiniciado la presencialidad total en las aulas, en los puestos de trabajo y en toda la actividad que realizamos en nuestros campus. Y agradezco de nuevo a toda la comunidad universitaria la responsabilidad demostrada en esta transición a la normalidad. Pero, sin dejar el optimismo, lo hago llamando a mantener la prudencia y la atención a cualquier posible directriz de nuestras autoridades sanitarias. Entramos de lleno en el verano con excelentes noticias sobre la prescripción de estudiantes para el próximo curso. Tanto en estudios de grado como de máster hemos alcanzado registros históricos de prescripción. Las opciones en primera opción se han elevado de forma muy importante. Prácticamente el 100% de las plazas se han cubierto. A falta de resultados finales de matrícula parece muy posible que veamos la mayor entrada de estudiantes de nuevo ingreso que ha vivido nuestra universidad. El esfuerzo colectivo de promoción de nuestra oferta ha sido muy importante este curso y los resultados muestran la excelencia de nuestra institución y nos permiten acoger ese gran talento de futuro que representan los estudiantes, que son la clave para que la UPV sea esa gran universidad pública de referencia a nivel nacional e internacional. Nuestra gestión y gobernanza universitaria han seguido demostrando su fortaleza. Hemos vivido procesos electorales y cambios normativos de calado muy bien consensuados y todo ello manteniendo excelentes métricas científicas y de transferencia de tecnología. Este curso que termina también se recordará porque se han implementado multitud de medidas de agilización de la burocracia, dando un giro muy importante en muchos procedimientos y trámites. Y como siempre quiero destacar la profesionalidad de toda nuestra plantilla de administración y servicios de la universidad. Con diálogo continuo hemos aprobado un nuevo modelo de teletrabajo que debe servir de base para hacer que la UPV sea un referente en esta materia. Y para terminar quiero destacar la solidaridad de nuestra comunidad universitaria. Nos hemos volcado con la tragedia ucraniana, desde el programa de mecenazgo para becas y la acogida de refugiados hasta la apertura a niñas y niños ucranianos de la Escola de Estio. Con este espíritu de solidaridad termino y con el deseo de que este tiempo que tenemos por delante se convierta en una oportunidad para iniciar un nuevo periodo lleno de alegrías y grandes momentos que compartir con los que más queremos. Este descanso, esta salida de la rutina, nos permitirá volver renovados para abordar con éxito el próximo curso y la apasionante labor de consolidar a la UPV como referente en la construcción del futuro de excelencia, de compromiso social y de unidad. Os deseo un feliz verano a todas y a todos.